con Daniel Iglesias, vicepresidente segundo del Deportivo Español y además titular de Tesis, Librería Artística Tesis Líder en Buenos Aires, y además él es el presidente de la Cámara de Librerías, nos va a contar un poco. Siempre en esta época se vienen las clases, entonces nos gusta hablar con Daniel, que sale en todos los medios, y no es la excepción furia española. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué recuerdos? Ya era la orquesta composida, yo me acuerdo cuando compusieron ese tema, yo tenía 16, 17 años, los carnavales del Deportivo Español que eran tremendamente hermosos, con esa orquesta, no me acuerdo la cantidad de grandes, pero deben ser entre 15 y 20, realmente... Impresionante. Impresionante, esa es la palabra impresionante. ¿Qué te viene a la memoria de ese momento, de esas épocas, no? De ponerle los carnavales, el grupo Compostela, Español era pujante. Yo sé que uno no vive de los recuerdos, pero eso a veces te, qué sé yo, te enaltece el corazón. En parte viví de los recuerdos, porque tenés la imagen de lo que supimos ser, de lo que habíamos logrado, éramos un club que tenía 15.000 socios, una vida social intensa, activa, los carnavales eran, pero una cantidad de gente descomunal. Tenías artistas en vivo, orquestas importantes como es la Compostela, porque para la gente que no se escucha a lo mejor no le significa nada, pero en Santiago de Compostela, o en Galicia propiamente dicha, la orquesta Compostela era algo, era tocar el cielo con las manos, cuando tocaba Compostela, era muy representativa de la cultura y la vida española y gallega puntualmente, ¿verdad? Tal cual. Bueno, Daniel, antes de meternos en la actualidad del Deportivo Español, yo te quiero preguntar, porque, bueno, está algo de manifiesto, ¿no? La canasta escolar, bueno, todos los papis estamos, de alguna forma, invirtiendo, me acostumbro a esa palabra que invertir no es un gasto, es una inversión por el futuro de los chicos, que es el futuro de nuestro país. Esos seguramente quieren comprar las marcas y todo, pero se puede comprar bien, más allá de que hay inflación y aumento, vos me dirás, pero bueno, es algo que hay que acompañar a los chicos en su crecimiento, y bueno, en este caso con tesis, Daniel, que tiene un montón de variedades. Bueno, la situación es difícil y crítica, pero el árbol no nos debe tapar el bosque, que vos lo dijiste bien, invertir en educación es primordial para que alguna vez la Argentina, con el transcurso de los años, abandone el estado de postración que está sometida desde hace tanto tiempo. Creo que la educación es la única manera de salir, vos tenés en este momento generaciones, chicos de tercer grado, que leen silabiando no saben escribir, entonces estás comprometiendo el futuro del país, porque al fin y al cabo nadie se salva solo, si no educamos, si no cambiamos el chip, si los argentinos nos damos cuenta que el camino es formar a nuestra generación de la mejor manera posible, con una educación moderna, con, sea dinámica, que esté a la altura de las circunstancias, no, no vamos a poder salir. Y bueno, la discusión de todos los años, la gente ahora lo vive como una tragedia, la vuelta al cole, mirá, yo tengo la fortuna y la desgracia de tener una hija viviendo en Santiago de Compostela, y hizo la circunstancia que yo estuviese en septiembre del 2022 en Santiago, el momento del inicio de clase, ir a la fiesta, la vuelta al cole, acá es una tragedia, acá es un drama, y en los países donde nosotros nos miramos, donde nos refleja la imagen, el espejo, realmente se vive con una, con una, con la alegría, es algo dinamizador de la sociedad, los chicos vuelven a la escuela, la escuela está en actividad, está educando, está formando, nos está preparando para que sean mejores que nosotros, acá, por distintas circunstancias, algunas políticas, otras económicas, cada vez que se inicia un ciclo lectivo es un drama, es un lamento, un llanto todo el tiempo, ¿verdad? Te pido dos o tres tips para ir a tesis o a cualquier librería, en este caso a tesis, nosotros sugerimos tesis porque aparte te hacen descuentos, sos de español y me consta, y tenés un montón de variedad, pero dos o tres tips para los papis, para ir y, bueno, comprar bien, ¿no? Perfecto, lo primero que hay que decir, que si sos socio del Deportivo Italiano, tenés 30% de recargo, no lo olvides. Sí, olvidate, eso está de manifiesto. Si sale mil, pagás mil trescientos, por ser italiano, nada más. Así dice el aviso acá, así que eso vos sabés que es un clásico. Sí, sí, es lo que corresponde. Segur. Nada, siempre con mucho respetivo del folclore. Segur, folclore, folclore, folclore. Este, ya, simplemente ir con tiempo, saber elegir los libreros copeleros, en mi caso yo manejo más de quince mil productos en el portfolio de vuelta al cole, entonces vos podés comprar sacapuntas de tres mil pesos o podés comprar un sacapuntas de cien pesos, podés comprar un lápiz negro doscientos, uno de dos mil. Si las cuestiones venían con tiempo, sabés elegir hacer una compra inteligente, tenés que tener cuidado con las licencias, sabés que los productos de licencia encarecen y a veces se encarecen de manera demencial. Claro. Y multiplicá por dos, por tres o por cuatro de un producto porque tiene licencia. La licencia, para los que no lo saben, es el muñeco de moda, el escudo de tu club, la carpeta del Deportivo Español es más cara que el Deportivo Italiano, obviamente. La famosa cartuchera. Y después, si venís con los chicos, bueno, tratá de negociar con ellos que les dejas elegir para que participen de una manera u otra, y el resto elegirás vos, porque la gondra de los chicos son peligrosísimos. Escalarino Ortiz, 1828 en Palermo, ahí están las puertas abiertas, aparte atienden personalizados, y doy fe, siempre voy, Dani, compro, vos vas a hacer el precio, como siempre, y es un lujo, esto lo sugerimos. Te quiero meter en el terreno del club, primero un pantallazo, fuiste a ver el partido el otro día, se empató, cerró mucho y al final se terminó empatando, ¿no? Da bronca. Da bronca porque perdés puntos que están ganados. Nos pasó en Mercedes, nos pasó el lunes pasado. Si hay que rescatar algo, lo primero que rescato es que el campo de juego está muy bien para lo que es la categoría. Se notó la diferencia de un equipo que tiene la pelota al pie, que la hace jugar por abajo. Cuando vos jugás por abajo, primero no dividís la pelota, si lo hacés cuando lo jugás por arriba. Segundo, si la tenés vos no la tiene el rival. Tercero, si el rival no la tiene, pierde dinámica, pierde ritmo, pierde concentración. Entonces, es una ventaja superlativa tener la pelota. Espero que el campo de juego se conserve así todo el campeonato. Yo me acuerdo cuando era chico, íbamos a la cancha y siempre los socios viejos querían jugar en cancha de primera edición. ¿Por qué? Porque querían que fueran anchas y largas, porque la preparación física de nuestro equipo siempre era superior a la del adversario. Y después, por el terreno de juego. Nosotros teníamos jugadores de más calidad con un terreno de juego en buenas condiciones, esa calidad prevalece. Cuando el terreno está todo poseado, está muy irregular y la pelota tiene un conejo adentro, pero se nivela para abajo el equipo que es de inferior calidad de ese partido. Yo me acuerdo del 2022, en el reducido, jugamos con Atlas. Y en la cancha, nosotros teníamos mucho mejor equipo que Atlas. Teníamos un equipo para ascender en ese momento. O sea, aparte, salimos primero de la tabla general. Y me acuerdo ese partido, el 9, que ahora no me acuerdo el nombre. Constantino, Ivo Constantino o Vivas. ¿Cómo? Ivo Constantino o Vivas. Sí, señor. Recibió una pelota cerca del vértice del área derecha que da espaldas al club. Y tuvo que hacer cuatro movimientos para controlar la pelota. No se animó a pegarle de una, había que pegarle de primera para hacer un golazo. No se animó a pegarle porque a lo mejor le pegaba de una y le pegaba con la rodilla. Depende del pique de la pelota. O sea, tuvo que hacer tantos movimientos para controlarla y cuando la controló, tenía el defensor encima. Entonces, el campo es primordial que se mantengan buenas condiciones porque el equipo que tenemos ahora me dio la sensación de que tiene un muy buen pie. Me encantó el número 5. Nahuel Gómez. Gómez. No es un jugador para la categoría, es un jugador súper relativo. Participaba en todas las jugadas, de ataque y de defensa. Donde estaba el juego estaba, aparte de un tipo de piernas largas, de zanco largo, estaba con menos esfuerzo y sacrificio. Con los demás estaba siempre en el punto exacto donde tenía que estar. El 8, mucha dinámica. Mucha dinámica. Sí, los dos marcadores de punta acompañaron. Los delanteros tenían, hasta que se fundieron, mucha movilidad. Que me llamó la atención que el equipo se quedó sin piernas a los 20 minutos del primer tiempo. Claro, Espanyol plantea un juego, según lo que vi, de mucha presión, de mucho estar encima, de mucho ir. Y, bueno, en algún momento tenés que bajar el ritmo, porque no podés jugar 90 minutos de la misma manera. El problema se radica en que, si vos tenés 7, 8, 9, jugada de gol, hiciste uno solo y flaco no cerraste el partido. Entonces, bueno, te pasa eso y vos tenés que replegarte, porque las elegidas te escasean. Y el rival viene, y es un rival que tiene buenos elementos, cuando es de acuerdo, juega rapidito. Y además fue con decisión, porque no es que fue a tirar centros nada más, fue con decisión al frente. Y empató el partido. Y creo que en el balance general, si bien tuvimos más tiempo la pelota y más, tuvimos muchas jugadas de gol, creo que en el balance general fue justo el empate, porque se lo fue a buscar, no es que se lo encontró de casualidad. Lo fue a buscar, porque era nuestro, por responsabilidad nuestra, porque los cambios no acompañaron a los, no estuvieron a la altura los jugadores que salieron, por lo que vos quieras. El punto está que sobre 6 puntos ya dejamos 4, y la verdad, en un campeonato anda haciendo uno solo, y te da un poquito de cosquilleo, realmente la bronca, porque eran dos partidos ganados, realmente, empatan en el sexto minuto de descuento, era un partido ganado. Y en Mercedes, iba dando dos a cero, y en tres minutos, ya en el epílogo del complemento, te hacen dos goles, y la verdad, te deja una calentura, por lo menos a mí me quedó una tierria, una bronca. Pero de todos modos, las señales que se ven son buenas, eso es lo más importante, que si las señales son buenas, yo siempre digo lo mismo, como, si vos jugás bien, podés perder algún partido, pero vas a ganar más de lo que perdés. Si vos jugás mal, podés ganar algún partido, pero vas a perder más de lo que ganas. Y jugó bien el equipo, la verdad, hasta ahora viene demostrando que podemos ser protagonistas del torneo. Después yo dirá que eso es un campeonato muy largo, un solo ascenso, qué sé yo. Esto se define por detalles al final, ¿verdad? Cuando vos tenés tantos partidos, tanta competencia, se define que no se te desgarre nadie al final, que no se te rampa tus jugadores que sean la columna vertebral de tu equipo, qué sé yo. Me parece un absurdo que un campeonato como este, tan largo, tan competitivo, un solo ascenso, uno solo. Pero bueno, la AFA nos tiene acostumbrados a cierto nivel de estupidez, ¿no? Daniel, te agradecemos, terminó el tiempo, gracias por esta deferencia, la seguimos de manera permanente. Un abrazo, españolista. La deferencia es de ustedes hacia mí, por darme el micrófono. Yo estoy muy agradecido siempre de las gentilezas que tienen ustedes conmigo. Gracias, Marquito. Un abrazo grande. Daniel Iglesias, titular de tesis, presidente de la Cámara de Libreros y vicepresidente segundo del Deportivo Español aquí en Furia Española.